Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Melea, el día de hoy ha salido por fin el capítulo número 48 de Skid Toilet y vamos a hacer una video reacción y después vamos a ir analizando para ver que secretos escondidos, que easter eggs encontramos así que primero lo vamos a ver de una y después en velocidad de 0.25 para ir analizando todo, así que aquí vamos chicos recuerden que en el episodio pasado, uno de los mejores y más tristes a mi parecer, vimos como hicieron pedazos al titán TV Man todos, absolutamente todos, rogamos que lo arreglen y regrese mejorado, así que vamos a ver si en este capítulo es donde regresa o que cosas nuevas nos va a traer así que vamos a darle play ala chicos, aquí viene Skiddy, helicóptero, ala, se acaba de lanzar un camera man y explotó parece que por ahora los camera man son más fuertes, vean este, todo ninja, ala, pateamos a uno que venía a nuestra derecha y utilizamos esta arma, ala chicos, vean esto, esta arma pongan mucha atención, parece que vamos ganando los buenos pero no, no, que es esto, nuevo Skiddy Toilet y así termina este capítulo número 48 vayan a dejar en los comentarios que les parece a ustedes, yo tengo que decir que este episodio no tiene nada que ver con el anterior más adelante veremos un remake de lo que hubiese sido este capítulo la continuación del capítulo número 47 pero bueno, este capítulo no tiene nada que ver con el anterior así que hay que esperar más para ver si el titán TV regresa mientras tanto, vamos a verlo ahora sí en cámara lenta comenzamos, o sea, ya de entrada, vean aquí está un letrero y dice help is coming la ayuda está por venir, o la ayuda viene inmediatamente aparece ese Skiddy helicóptero pero vean arriba, pongan mucha atención aquí en la parte de arriba está un personaje pareciera una persona vean ahí se ve como alza su mano recuerden que está confirmado que hay humanos todavía vivos así que este parece que estaba viendo cuando de repente apareció el Skiddy helicóptero y bastante asustado se echó como para atrás vean para que no lo vieran y entonces pasó junto de él pero no lo notó y entonces el cameraman se lanza bien kamikaze chicos contra este Skiddy haciendo que pierda el control y se estrellen los dos o sea, no sé si era la única opción pero parece que a los cameraman les gusta bastante explotar a ver, esperen creo que ahí se vio algo sí chicos, ahí está otro letrero vean, aquí a la izquierda creo que antes vamos a meterlo mucho mejor a ver, veamos sí, ahí, perfecto él está mirando no sé de quién estén hablando pero chicos estamos siendo vigilados luego viene esta manada de Skiddy vean son como cinco toilets y aparece otro nuevo cameraman este como la verdad se ve mucho más rudo vean, de pose ninja y saca tipo espadas estos dos destapacaños y se va a enfrentar solo contra esos Skiddy chicos pero ala, tenemos que voltear porque a la derecha viene uno a atacarnos patadón que le acabamos de dar bajamos tiramos de la palanca y bye bye chicos aquí viene un cameraman corrupto vean nada más como se va acercando ese cameraman sale de ahí del fuego y nosotros sacamos un arma tuvimos que sacar esta arma porque se aproximaba ese cameraman corrompido y por eso vamos a utilizar esta arma antiparásitos toilet esperemos que regrese a ser bueno vean ese rayo hola chicos y en ese momento esperen vean como el parásito toilet cae de la parte de atrás del cameraman y parece que lo hemos destruido vean cae como muerto y ahora el cameraman ha regresado al lado bueno e inmediatamente golpea eso es a los dos toilets que vienen detrás de él ese hasta explota chicos perfecto vean y nuestro anterior compañero parece que se ha encargado de todos esos toilets vean está bastante contento pero en eso cuando pensamos que habíamos ganado vean algo explota por allá atrás y aparece un nuevo esquivito de toilet chicos vean esto este esquivito se ve bastante loco la verdad se ve muy enfermo vean esa sierra gigantesca no va a atacar al cameraman chicos a ver esperen déjenme oh vean justo el cameraman se da cuenta que viene hacia él trata de lanzarse de hecho tengo la duda de si lo ha cortado con esa sierra o logró tirarse más bien el que explota el toilet ahí con el destapacaños vean es el que explota claro parece ser que el cameraman no sé si la explosión lo haya alcanzado o se ha salvado espero que se haya salvado chicos vean esa sierra gigantesca oigan está bastante loco se ve muy sanguinario tiene esa máscara con un ojo rojo chicos como si tuviera visión de rayo láser vean esto se ve bastante creepy se aproxima a nosotros a los chicos y vean parece ser que nos ha cortado no puede ser veremos que nos espera en el capítulo número 49 porque la verdad yo creo que debe de haber un nuevo cameraman o un titan tv un nuevo personaje del lado de los buenos que le haga frente a este amigo que se ve bastante sanguinario bastante loco así que vayan a dejar en los comentarios que es lo que piensan ustedes acerca de este nuevo capítulo o si han descubierto nuevos secretos nuevos sistemas escondidos vayan y comenten y ahora como les había dicho vamos a reaccionar a este fan de vilapila sobre lo que para él era el capítulo número 48 y ya ustedes me dirán cuál les ha gustado más así que vamos a darle play aquí vamos que emoción ok vean chicos uy hola el bus toilet 2.0 pero aquí está nuestro gran titan tv man vean aparece el toilet cierra que le corta los parlantes pero hola chicos logró evadirlo que está pasando y explotó el mismo apareció el toilet vean con patas de araña no sé qué es esto y quién es ese hola chicos titan cameraman ya regresó después de mucho recuperado y mejorado vean chicos llegó a ayudar al titan tv man el cual se levanta vean todavía está vivo vean ahora el bus toilet está con otro toilet también modificado y de hecho tiene un parlante pero al parecer la música el sonido y la luz del titan tv man ha logrado vencer al bus toilet hemos acabado con él qué es esto vean eso rayo láser y hemos ganado con la ayuda de titan cameraman bastante buena esta animación me gustó bastante el toilet con el parlante ahí todo modificado incluso con las gafas vean esos tentáculos son como de octopus ustedes creen que hemos terminado con el bus toilet 2.0 o fue demasiado rápido vayan y comenten recuerden suscribirse dejar su like y compartir porque si lo hacen es una ayuda para los cameramán en esta batalla contra los escribir y bueno chicos así llegamos al final del video espero que les haya gustado mucho vayan comenten díganme qué es lo que descubrieron ustedes y qué les ha parecido este nuevo capítulo yo soy Mailea y nos vemos en el siguiente chau 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 ¡Gracias!